Leonardo Silva Revisorio 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 Hoy he venido a hablaros, no os voy a robar mucho tiempo, pero quiero que en el poquito que utilicé todos saquemos grandes ideas, he venido a hablaros sobre ese yo que todos tenemos dentro, ese yo que vale la pena, esa versión que todos tenemos dentro y que por desgracia hay muchísimas veces que no sale, y no solo no sale, sino que además nos tira para abajo. ¿Y qué es esto? El poder sacar lo mejor de uno mismo. Para sacar lo mejor de uno mismo, lo primero de todo es que tenemos que tener muy claras varias ideas. La felicidad es el gran tópico, todo el mundo lo anhela, todo el mundo lo desea y sin embargo muy poca gente se considera feliz. Nosotros en la consulta, cuando nos viene un paciente nuevo, llegamos y nos metemos en su vida. Cuéntame qué te pasa, cómo te sientes, cómo estás, y vamos entrando en las profundidades de esa persona. Y a mí desde hace ya bastante tiempo la gente viene y me dice, Isabel, tengo depresión. Entonces a mí al principio decía, bueno, pues qué alegría, ya me hacen el trabajo, yo ya ni diagnosticar casi. Sin embargo, me he dado cuenta que no es así. Lo que la gente llama depresión es que no son felices. Lo que está pasando a día de hoy en la sociedad es que la gente no es feliz. La felicidad no es algo estático, no es esto, sino que es muy dinámico. Y ese dinamismo es a lo largo de toda la vida. Sabiendo que sí o sí tenemos que vivir en el presente. Y este es el grandísimo problema que está pasando a día de hoy. Es decir, cada vez vivimos más en el futuro. Y la felicidad es estar instalado en el presente, habiendo cerrado las heridas del pasado, porque todos tenemos heridas y saber aceptarlas, y mirar hacia el futuro. ¿Qué pasa? Que vivimos en el siglo XXI. Y es la sociedad del ayer. Es decir, todo lo queremos para ayer. Vivimos en una sociedad que es lo más rápido que se haya visto nunca. Entonces, ¿qué ocurre en esta sociedad? Que no nos permitimos parar. No nos permitimos estar en lo que estamos. Nosotros en la consulta, en muchísimas ocasiones, tenemos que decirle a los pacientes, tienes que parar. Tienes que aprender a estar en lo que estás haciendo. Desde disfrutar de una ducha, disfrutar del café de la mañana, disfrutar del periódico, disfrutar de tus hijos. Pero aprender a parar. También tenemos que tener en cuenta que, como vivimos en una sociedad que es de cara para afuera, esto suele costar mucho. Y no solo cuesta mucho, sino que también se tiene muy en cuenta en las comparaciones. Entonces, llegamos a un extremo en donde vivimos siempre con ganas de hacer más. Es lo que se llama, a día de hoy, la cronopatía. Es decir, estar constantemente con la necesidad de aprovechar el tiempo. De que todo mi día haga cosas y esas cosas tengan una función. Por tanto, decir, no. Tengo que parar. Tengo que saber disfrutar del momento, habiendo, insisto, superado el pasado y, sobre todo, mirando hacia el futuro. Y una vez que tengamos un poco asentado que esto es lo que nos va a hacer sacar lo mejor de nosotros, yo aquí, nosotros en la consulta, somos mucho de pequeñas pinceladas, pongo aquí lo que yo llamo una ecuación de sacar lo mejor de ti. Vamos a irlo desgranando, pero quiero que penséis todos vosotros, a día de hoy, qué cosas os hacen felices. La primera de todas es la que nosotros llamamos el proyecto de vida. Decía Seneca, no hay viento favorable para una persona que no sabe a dónde va. Y el proyecto de vida es esa idea, ese camino que yo he trazado en mi vida. O que yo he empezado a pensar que podría hacerme feliz y podría ser, bueno, pues un poco los hitos de mi vida. Y nosotros siempre hablamos de cuatro puntos fundamentales. El amor, el trabajo, la cultura y la amistad. De todos ellos podríamos hablar largo y tendido, pero sí es verdad que me gustaría que fuésemos un poquito desgranándolas. Lo primero de todo, el amor. Y el amor a mí me gusta dividirlo en cuatro. La primera de todo es el amor a uno mismo. Qué importante es la autoestima. Y la autoestima es fundamental en nuestra vida porque nos hace tirar para arriba o tirar para abajo. Y en esto es importantísimo primero conocerse. Yo tengo muchísima gente en la consulta que me dice no, no, si yo ya sé perfectamente cómo soy. Y pasadas dos sesiones dices, bueno, entre lo que tú pensabas y lo que realmente eres no tiene nada que ver. Entonces, el ser humano nos tenemos que conocer. Y tenemos que conocer las cosas buenas y las no tan buenas, porque somos humanos. Entonces, importantísimo conocerse. Y una vez que nos hemos conocido, empezar a comprendernos. Mi padre dice una frase que a mí me gusta mucho, que es comprender es aliviar. Fijaros a partir de ahora. En el momento en que vosotros comprendéis algo porque lo habéis conocido, decís, pues claro, es verdad. Y en ese punto podemos pasar a aceptarnos. Qué importante es a día de hoy saber aceptar esas limitaciones, esas cosas mal hechas, eso que nos ha ocurrido en la vida, que no dimos la talla, no estuvimos bien, pudimos hacerlo mejor. Qué importante es aceptarlo. No con resignación, sino una aceptación activa que diga, bueno, pues de esto yo voy a aprender para finalmente superarse. Ya os digo, nosotros en consulta tenemos mucha gente que nos dice, Abel, yo quiero que me enseñes a hacer esto. Y digo, bueno, vamos primero a conocernos, conocernos, comprendernos, aceptarnos, para finalmente superarnos. Y aquí, para la autoestima, yo en general siempre sugiero tres preguntas. La primera es, ¿cómo me hablo yo a mí misma o a mí mismo? Es decir, ¿cómo es esa voz interior que va comentando lo que yo hago en mi día a día? Me autoboycoteo, saco lo mejor de mí, tiro hacia arriba y tenemos que saber esta voz interior que nos produce. Lo segundo es, ¿a qué le tengo yo miedo? ¿Qué cosas en esta vida me producen bloqueo, me producen parálisis? Y la tercera es, ¿cómo me bloqueo? ¿Cómo yo me enfrento a estos bloqueos? Y entonces hay gente que puede gritar, puede llorar, se puede ir, se puede callar. Y ahí que conozcamos estas tres respuestas. Porque esta es la base y fundamento para que luego nuestra autoestima no dependa tanto del exterior, sino de nosotros mismos. Entonces, decíamos, el amor a uno mismo. Esto parece muy soberbio, pero insisto, tema de la autoestima. Dos, el amor a otra persona. Y aquí sí que podríamos estar hablando muchísimo rato y no lo voy a hacer, pero qué importante es acertar en la lección afectiva. Decía don Quijote, al que acerta en el casar no le queda en qué acertar. Entonces, saber que nuestra lección afectiva va a ser clave y fundamental para toda nuestra vida. Es la decisión. Nosotros podemos cambiar de ciudad, de trabajo, podemos cambiar de país, de amistades, pero esa persona que nosotros le entregamos el corazón, esa persona en la que nosotros compartimos una intimidad, se quedará siempre. Aunque solamente sea en el recuerdo, pero es un recuerdo emocional. Entonces, tenemos que saber que nuestra elección afectiva a día de hoy tiene que ser clave. Y más en un mundo en donde todo lleva a dejarlo, no luchar por la pareja, cambiar de pareja, etc. Entonces, darnos cuenta de la importancia que tiene a día de hoy el que nosotros sepamos aunar corazón y cabeza en esa elección afectiva. El tercer amor, uno mismo a otra persona, el amor a algo trascendente. Es decir, el ser humano es un ser interior. Nosotros tenemos vida interior, alma. Y esto es lo que nos diferencia de los animales, una de las cosas. Por tanto, nosotros tenemos que tener una verticalidad en la vida. Tenemos que ver más allá. Tenemos que querer, gozar y gustar de algo que sea intangible. Los que tengan creencias religiosas, a esa religión. Los que crean en algo superior, en ese superior. Es decir, saber, querer y cuidar es intangible que hace que nosotros tengamos una amplitud de miras. Y por cuarto, un amor bien establecido a nuestro vínculo primario. ¿Quién es nuestro vínculo primario? En general, suelen ser nuestros padres. ¿Cuántas relaciones de padres o cuántas malas relaciones de padres con hijos han afectado luego al comportamiento, a la conducta, a la elección afectiva de esa persona? Entonces, tenemos que saber que las relaciones de los padres con los hijos es complicada. Pero no porque sea complicada, sino porque es que ningún padre nace sabiendo y ningún padre nace sabiendo ser padre. Entonces, al final ahí se crea un dinamismo y una relación que es muy complicada. Entonces, solo con esto ser consciente de lo importante que es que ese vínculo primario esté bien establecido. De hecho, de cómo se quieran los padres entre ellos y de cómo los padres quieran a sus hijos, dependerán muchísimas decisiones de ese hijo el resto de su vida. De comportamiento, de conducta, de elección afectiva. Es decir, afecta a muchísimos ámbitos y planos de la persona. Decía, amor, trabajo. Y aquí nosotros siempre diferenciamos dos grandes patas. La primera es algo que me guste, hacer algo que realmente me guste y que disfrute y algo que me reporte económicamente. El que solo trabaja por dinero termina totalmente amargado. Y el que solo trabaja por corazón hay un momento dado que no se siente valorado. Entonces, tenemos que hacer que el trabajo sea el ámbito en donde nosotros hacemos nuestro mejor yo. Y no es tanto hacer lo que a uno le gusta, sino gustar lo que uno hace. Y ahí hay que meterle pasión, el aprender a estar en las pequeñas cosas. Y si esas pequeñas cosas es pasar unos números a un Excel, el ponerle cara a esos números. El ponerle trascendencia a esos números. El pensar más allá de esos números. Digo los números como puede ser en el ámbito médico, en el jurídico, en los abogados, lo que sea. Pero el saber que ahí hay que meter mucho corazón porque nosotros pasamos entre un 60 y un 73% de nuestro tiempo trabajando. Lo tercero es la cultura. La cultura es amplísima. Yo siempre digo que la cultura tiene dos patas. Saber algo sobre todo y todo sobre algo. Y si además ese todo sobre algo no es de nuestro trabajo, entonces nos hace personas mucho más completas. ¿Y qué es saber algo sobre todo? Que no puede ser que a día de hoy no sepamos un poquito de historia, un poquito de literatura, algo de música, algo de vinos, algo de decoración, algo de cocina. El ser humano tiene que conocer, tiene que gustar el conocimiento. Y la cultura es lo que nos abre luego a tener hobbies, a disfrutar de la vida, a sacar parte de nuestra creatividad. Es decir, de utilizar todo nuestro hemisferio derecho. Y esto va muy de la mano con la amistad. Qué gran problema el de la amistad a día de hoy. ¿Cuántas personas, cuántos jóvenes veo yo hoy en día en la consulta de tengo 10.000 seguidores, tengo no sé cuántos seguidores, tengo 1.000 amigos en Instagram? Y a la hora de la verdad, ¿cuántos están ahí? Vivimos en una sociedad en donde no se conecta el tú a tú. Nosotros estamos mucho más cómodos con una pantalla. Entonces, tenemos que volver a conectar con nuestros amigos. Y ahí es tener cuatro, cinco, seis, siete íntimos en donde puede estar un hermano, una hermana. Entonces, saber trabajar muchísimo la amistad. La amistad es el plato fuerte de la vida. Lo segundo, hemos dicho el proyecto de vida en nuestra ocasión, lo segundo es los conocimientos. Y esto iba muy ligado a la cultura que os he dicho. Vivimos en una sociedad en donde salimos de la universidad y ya no volvemos a tocar un libro. Y no puede ser. Tenemos que estar en constante movimiento, en constante aprendizaje. Habrá cosas que nos gusten más, cosas que nos gusten menos. Pero qué importante es descubrir, curiosear, gozar por aprender cosas distintas. Porque de esto hace que nosotros vayamos abriendo nuestra amplitud de miras. Gracias al conocimiento, nosotros somos capaces de poder relacionar conceptos, de vernos a nosotros mismos, de entender qué nos pasa. Y por eso es importantísimo que nosotros saquemos ese curioso que llevamos dentro. Que trata muchas veces de tirarnos para abajo, pero que también nos hace el abrir nuestro campo de miras y aprender mucho más. Y lo tercero que hemos dicho en nuestra ecuación, proyecto de vida, conocimiento y trabajar la voluntad. Yo recuerdo, tendría siete, ocho, nueve, cuando mi padre me dio un libro y me dice, Isabel, la voluntad. Y desde entonces la voluntad nos ha acompañado allá donde vamos. Y yo he escuchado muchas veces a mi padre decir que con la voluntad se llega donde uno quiere. Y de hecho, pensar vosotros en antiguos compañeros de clase, en aquel amigo del colegio, que no eran especialmente inteligentes. O no por lo menos lo que nosotros entendemos por personas brillantes. Pero el tesón del día a día, el de hacerlo todos los días, ¿dónde están ahora? Y eso es la voluntad. Es decir, saber vencerse en lo pequeño. Es decir, venga, aunque no me apetezca, lo hago. Venga, aunque no pueda, pues lo intento. ¿Qué ocurre? Que a día de hoy, con todo el tema de las tecnologías, las pantallas, cada vez cuesta más. Porque vivimos en una sociedad que es la gratificación instantánea. Lo quiero ya y lo quiero todo. Y sin embargo, la voluntad requiere de muchísimo esfuerzo. La voluntad siempre va acompañada, o yo siempre digo que tiene varias amigas fundamentales en la vida, que son la perseverancia, la constancia, la motivación y, sobre todo, saber posponer la recompensa. Y bueno, todas ellas van haciendo de las suyas, que digo yo, cada una en mayor o menor medida. La motivación es, yo siempre hablo de ella, como esa especie de nerviosismo activador que hace que tú puedas conseguir hacer las cosas. Motivación viene de motus, que es el motivo que me hace poner a hacerlo. La constancia es la perseverancia, insistir, aunque me salga mal, y decir, venga, pues, y si no es aquí, pues redirijo de la otra forma. Pero saber lo importante que es a día de hoy el que trabajemos estas cuatro cosas para poder conseguir nuestros metas y nuestros objetivos. Yo, de hecho, en la consulta tengo muchas personas que se comparan y dicen, es que a fulanito le va tan bien, es que mira qué fácil lo ha tenido el otro. Y claro, al final no nos damos cuenta que debajo de ese me va muy bien está la teoría del iceberg. Es decir, todo lo que se ha hecho, los esfuerzos, todas las caídas que se ha tenido, todo lo que ha tenido que volver a empezar. Dice un proverbio chino, no lo harás y no comenzarás si nunca das el primer paso. Y ese es el primer paso, es decir, voy a por ello. Y para ello tenemos lo primero de todo que marcarnos metas y objetivos. Nosotros en la consulta hacemos lo que llamamos la tabla de ejercicios de la voluntad. Y entonces, porque yo tengo muchos pacientes que me dicen, no, bueno, pues, Isabel, yo quiero hacer un trialdón. No he hecho deporte en mi vida, pero quiero hacer un trialdón. Entonces, claro, para tener esa gran meta tenemos que ir consiguiendo objetivos. La meta, algo grande, intangible. Y yo ahí siempre digo, soñad, soñad, intentadlo. Vamos a conseguir esa meta poniéndonos objetivos. Son mucho más concretos, mucho más específicos. Y de pequeños objetivos vamos a ir consiguiendo las metas. Porque de todo esto lo que vamos a conseguir es realmente tener cierto control, no solo de nuestro comportamiento, sino también de nuestros pensamientos. Porque muchas veces son los pensamientos los que nos tiran, por eso os decía la voz interior anterior, lo que nos tiran a no hacer las cosas. A decir, mejor no, no voy a poder, esta persona es mejor que yo. Y, sin embargo, está dentro de nosotros, porque todos tenemos ese motus interior. Y todo esto multiplicado por la pasión. Los conocimientos suman, el proyecto de vida suma, la voluntad suma, pero todo no tiene nada que ver si le metemos pasión. La pasión es la sal de la vida, lo que da el gusto a la vida. Y hay muchas veces que esa pasión no sale sola. Hay que trabajar la pasión. Y la pasión es parte de la actitud. El ver en esas cosas pequeñas el gusto, lo que uno disfruta. Porque de que uno ponga esa sal o ese punto va a hacer que esté mucho más feliz. Yo le escuché hace un tiempo a mi hermana una anécdota que me pareció buenísima. Y es que nosotros en la consulta, bueno, pues vamos corriendo, fruto un poco de este siglo XXI que os decía. Y entonces uno de los pacientes una vez me dijo, Isabel, es que yo disfruto porque cuando os veo, es que todo parece que es novedoso, todo parece que es bueno, todo parece que… Y yo me reía para mis adentro y le digo, vamos a intentar meterle esta pasión a la vida. Vamos a hacer de todas las personas que nos encontremos un gesto amable, una sonrisa, ponernos en sus zapatos, la famosa empatía, la inteligencia emocional. Vamos a intentar no estar pensando tanto en lo que a mí me afecta o lo que a mí me pasa, sino ponerme en la situación del otro. Y de ahí sacaremos todo eso que nos da al resto, que hace que esa parte sensible que tenemos por los seres humanos salga. El gran enemigo de la pasión es o la ansiedad o la depresión. La ansiedad es vivir instalado en el futuro y estar constantemente pensando en el futuro. Y la depresión es solamente estar mirando al pasado, estar pendientes de todas aquellas cosas, esas heridas, esas quejas que parece que nunca terminan. Por tanto, saber que de nosotros depende mucho el trabajar todas estas cosas, porque a la larga nosotros tenemos tal neuroplasticidad que podemos ser los que dirijamos nuestro pensamiento, los que creamos nuestra propia versión, sacar lo mejor de nosotros mismos. Y gracias a eso nosotros sacamos esa versión que hace que seamos únicos. Pero para ello tenemos que soñarlo y sobre todo trabajarlo, porque así se saca la mejor versión de uno mismo. Pues muchísimas gracias. Aplausos 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 Aplausos